Hola a todos y aquí estoy en un episodio más de zombies y estoy corriendo porque, madre mía, espero que esté grabando, vale, estoy grabando, pues que si os digo la verdad lo he tenido que hacer tan rápido porque tienes que parar de grabar y empezar a grabar la siguiente, así que es difícil. Pero vamos, aquí estoy a tope, así que a ver, bueno, a tope no, porque sigo cableado con mi equipo y el equipo contrario encima son unos pros, así que encima mejor. A ver todo lo que aguanto. Vamos a ponernos serios, anda, a ver, vamos a reparar ventanas, vamos a conseguir puntos, luego tenemos que tirar de caja porque el titán me da igual, porque total, no, el titán me da igual, bueno, me da igual entre comillas porque si no me habría pasado esto, a ver lo de mi equipo. Ahora vienen a reanimarme, ah, ahora ser los amiguitos, no, pues se van a dar por saco, que sigo cabreado, hombre, mejor, ve, me la había liado antes, ahora que pasa, que he perdido 500 puntos de la M14 y tal, y la máquina de guerra, que a lo mejor al final me habría servido para algo o tal, así que ahora de repente son mis amiguitos, que jodan, anda. A ver, si me ha tocado al oso, así que, espérate, y es que mirad el de mi equipo, o sea, es que es de ser tonto, tío, o sea, te puedes haber quedado sin balas, pero saltar en la cara de un zombie es, yo creo, de las peores cosas que puedes hacer, mejor o ves. A ver, pues nada, me han palmado, a ver, me voy a por la caja, que me tengo que arriesgar, o sea, si voy a por la caja y no me toca algo bueno, tengo un problema, porque estoy casi sin balas, y espérate que los idiotas del... Que te ha tocado una RPD, a ver, me van a dejar tirar, ya veréis, están aquí todos como locos, mira. Vale, o sea, es que si os fijáis estamos todos aquí, o sea, todos, todos, los del otro equipo y los del mío, así que lo podemos flipar. ¿Alguien me va a dejar echar? Nada, venga. Que asco, son unos locos, es que la mayoría están ahí y no quieren ni echar, a ver que tengo que esperar. Ahora a mí es cuando me toca el ocio, ya veréis, pero que... ¿Y deja una Python? Joder, pues que bien vas, tío, o sea... A dejar una Python, ahora es cuando vienen todos los zombies, ya verás, ¿se han pirado eso? Pues ahora vienen todos los zombies. A ver, el idiota este, que deje de tirar granadas. Vale, venga. A ver. Me toca... ¡Ha tirado él! Joder, tío, que asco. Digo, me toca una Python, ahora ya veréis como no voy a poder coger el arma. Una empezará a venir zombie, mira. Una M8A1. ¡Y me toca cebo! ¡Ven para acá, guapito! Toma con el cebo. ¿Cómo te va a molar? Van a venir todos los zombies a por ti. A ver. Lo primero que voy a recargar este arma. Que ya voy mal, que estoy casi sin balas. Miren todo, o sea, por el... ...del equipo enemigo. ¡Qué pobrecillo! Pero, ¿no es un pro? Pues toma pro. Que los pros tienen que practicar, que si no luego se duermen. Vale, venga. A ver. Ya veréis el tonto este, no me va a dejar saltar. Podría hacer el lío y no dejarle saltar a él. Se lo voy a hacer. Ahora mismo se lo voy a hacer. Bueno, voy a reparar la ventanita lo primero. Viene uno por detrás, fijo. Sí, míralo. Vale. Corre. Corre. Me deja saltar, ¿a qué no? Ah, sí, me deja saltar. Bueno, bueno, un enemigo majo. A ver. Y es que no sé, no han abierto titán. No han abierto titán. Porque, o sea, estoy siendo una mierda para el equipo. O sea, no me jodos. Solo queda este. Corre, anda. Venga, va acá. Se han peregrado todo lo de mi equipo. Todo lo de mi equipo. Venga, reanímame, tío. Deja de jugar con el puto gilipollas ese. O te tumbas o te parto las piernas. Venga, tío. Ya verás, el tonto pan ese. O sea, mirad al de mi equipo. Luego me diréis. Pero en vez de reanimarme a mí, jugando con los del otro equipo. Túmbate, napón. Y perderé todas las armas. Venga, ni que le den por culo, tío. Luego me diréis. Y se pira el de mi equipo. Se ha pira el de mi equipo. Bueno, me ha reanimado en el último momento. Pero yo no lo voy a reanimar a él. O sea, es que deje a la gente de jugar ahí a lo tonto. O sea, yo paso, tío. No voy a reanimar a ninguno. Vale que me estén reanimando, pero no, tío. O sea, estoy siempre muy agregado. Este me está diciendo que si hablo inglés. Y sí, hablo inglés de culo. Así que yo lo siento. Y ahora me está diciendo que campeemos aquí arriba o no sé qué. Que ya no está él. Ahora se está poniendo a cantar Justin Bieber o qué. Bueno, se ree como un niño de estos raros. Así que no sé. Ese es muy raro. Pero es inglés fijo. Vamos, el de mi equipo es lo único que queda. Corre. Que te vienen por detrás. Que me han echado. Pero, tío. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Me han echado una granada PM. Me han echado una granada PM. Joder. Y ahora encima, el cabrón este está trayendo a todos los zombies aquí para que no me puedan reanimar. Mira qué cabrón. A ver si me puedo mover y salir de la casa. Y cojo munición máxima. ¿Y el de mi equipo está viniendo? O sea, a mí me estaba reanimando. ¿Qué va? Está jugando con el del otro equipo. ¿Qué pasa? Que no se... Vale. Está diciendo, oh my god, Isis, Kou o algo así. O sea, que me acaba de llamar cabra por toda la puta cara o vaca. No me acuerdo si era cabra o vaca. Kou. 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 Kou era vaca. Yo creo que era vaca. Y me acaba de encerrar este hijo de su puta madre, tío. No me acuerdo. Kou. O sea, a mí mismo no me acuerdo. Kou yo creo que era... Sí. Cabra. Yo creo que era cabra o vaca. Yo creo que era vaca. Pero a mí mismo no me acuerdo. Me ha llamado vaca. O sea, ha sido un insulto fijo. O sea, luego me diréis. Pero me reviven encima para reírse de mí. O sea, esto no puede ser. O sea, yo no puedo jugar con este equipo. Si pareces más el enemigo, tu propio equipo, que los enemigos en sí. Y es que estoy sin titán. Necesito comprar titán y una vez que compré titán, ya las cosas se resuelven. Me queda poquito para comprar titán. No la quiero volver a palmar, que ahora seguro que no me reaniman. Ahora seguro que no me reaniman. Seguro. Ya veréis. Me queda nada. O sea... Ponemos dos tablones y comprar titán. No me dejan comprar titán. Joder. A ver, compré a titán. Ya está, tío. O sea... Compré a titán y ganamos la partida. Ganamos la partida. Venga, 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 venga. Ya está. Ya he ganado la partida, yo creo. Porque no voy a caer yo. Y confío más en mí mismo que en el del equipo contrario. Sinceramente. Digo que el equipo contrario. Creo que en el equipo contrario no se confía. Que el de mi equipo. Mira, la CIA necesita que le reanimen. Pues... Bueno, voy a ser majete. Y te voy a intentar devolver el favor. Venga, a ver si puedo. Ok, bueno. A ver. Voy a intentarlo. No me dejan pasar. Ya me están disparando. No me dejan pasar. No me dejan pasar. Espérate, 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 espérate. Me tumbo y ya está. Reanimado, reanimado. Venga, 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 venga. Para arriba, para arriba. Y no me dejan saltar. Putos gilipollas. O sea, es que eso es lo que me molesta, tío. Nadie me comerá a los zumbis. Pues me piro de aquí. Y el de mi equipo jugando con los del equipo contrario. A acuchillarse. Le va a revivir su padre. O sea, es que eso es lo que me jode. Es como te juega la piel. ¿Sabes? Y encima... Se pone a jugar. ¿Sabes? Es como... Te da una vida más. Y lo único que haces es... Ponerte a acuchillarte con el equipo. A acuchillar con el equipo. Vamos, te acuchillas con el equipo contrario. Y voy a cortar aquí. Ya sabes, el X favorito. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.